los sean bienvenidos a una jarta menta son más de las mías yo soy de hoy show y este es el segundo día de comer todos los días comida gigante como están chas miren anoche grabamos una mega comida increíble y pues dije tengo que desayunar así que viene a probar una de las cosas más grandes que hay en la ciudad de méxico gigante se preguntarán david dónde está el peor mexicano y la esposa del peor mexicano porque no los traje están muy gordos para están muy gordos y yo no quiero que engorden más y después sigan rodando por ahí no y me culpen a mí no 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 pero lo que sí mismo hoy es a probar unas gorditas gigantes que son consideradas las más grandes de méxico y esto de comer todos los días comida gigante va a ser durante esta semana y si les gusta mucho los vídeos hacemos la otra hasta que reviente de tanto comer suscríbete y dale like entonces estamos en insurgentes son apenas las 11 de la mañana y vamos a venir más temprano pero mira la verdad no me pare porque mira estaba panzoneado por la comida de anoche pero leí por ahí y me motive así que vamos a probar esto para que debo decir que está haciendo un fin creíble pero si te pone aquí cerca del aceite pues deja de pasar frío miren nada más el diámetro de esta gordita miren 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 como se pudieron dar cuenta se parece un montón a la arepa venezolana con la diferencia que bueno este gigantesca y la masa tiene adentro chicharrón o sea pudiese ser una arepa de chicharrón y la harina no es harina precocida como una de la harina pan sin embargo es súper parecida pero vamos a ver cómo se fornifica esto miren de este lado hacen en la masa la gordita y de este otro lado está la carnita miren nada más el porno de esto es una belleza vean el arte para abrirla ni la toquen con la mano mira esto cuesta 130 pesos que son aproximadamente unos 6 dólares y la especial lleva doble capa de queso y doble kilo de carne más de medio kilo de carnitas va tengo miedo tengo miedo yo voy hay un reto de comerse la gordita en menos de 20 minutos y no pagas nada miren cuando la ordenen como queda tostadito y se hace como una conchita que una costra que elena tiene la llave una costra que le da una crocancia a la gordita increíble para los venezolanos se nos parece mucho una cachapa pero no es el sabor no es dulce como la cachapa pero si es una cachapa de queso de mano miren la cantidad de maciza que es lo que es la maciza broder es la pierna del cerdito a que lujo no muchachos miren esto antógense antógense que tengo que probar esta salsa que es un guacamole que no pica tanto no pica tanto según ellos yo no estoy seguro de eso pero igual lo voy a poner un poquito por aquí así para que mira me dijeron que es lo que la gente más busca aparte de las gorditas gigantes servilletica porque sé que todo va a ser un desastre voy a decir que si pesa aproximadamente un kilito por ahí un kilito y medio no sé cuánto pesa pero si es bastante va a probar la primero sin la salsa y después con la salsa todo se come así se rifan se rifan aquí mucho debo decirles que el tostadito del queso hace que creo que como les dije la maciza está perfecta 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 y cabello tienen que probar tienen que probar con el reto de su poco en el reto hay que venir a intentarlo no sabía que había reto lo leía camino acá así que mira no me prepare psicológicamente pero hermano por ahí va a venir yo burger chalen y vamos a romper todos estos retos todos los retos lo vamos a romper en un vídeo mira pero que hay un tipo de trampa no sé cuál pero hay trampa están comiendo fruta que es hermano porque no estás comiendo tú chacho les dejo aquí un mordiscazo para que se atojen miren como mea miren como está el caso derretido si equis vídeo tiene una página de comida esto tiene que salir a juro y porque sí porque me ponen en estos aprietos en la cual me está a morder la gordita pava va 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 así está buena está buenísima yo soy amante de las gorditas porque nomás se me va a saltar una arepa y está brutal ojo al detalle el reto es si te la comes no la pagas pero si fallas pagan doble está bueno está bueno está bueno está interesante quiero saber quiénes se lanzan este reto y venimos y lo hacemos los dos muchachos ya nos llevamos pero el peor mexicano del mundo nos acaba de decir que le pidamos una y viene para acá está viendo como en la gente gorda oye una mina horrible y nos pidió que le fuéramos haciendo una de buche el buche del cerdo miren muchachos con lo que hacen las carnitas con la manteca del cerdo miren el nivel de la cantidad que se usa es el colador que esto la cuelan la ponen aquí y cuando ya se ensucia para la limpia en el hecho pero mexicano no se resistió no se resistió no es culpa de nosotros mira lo que te espera mira valió la pena salita de tu trabajo están buenísimas voy a dar el 10 hermano yo casi nunca doy 10 y hoy en 10 hamburguesitas de 10 porque si están de lujo el sabor está bueno y a pesar de que son callejeras oye siento que mantienen una pulcritura una cosa buena mire estoy aquí con el señor ya ir uno de los trabajadores de aquí te pregunto pregunta importante cuál es la combinación de la arepa gigante que más piden para que más no hay ni una solo son carnitas con queso ok no pero digo de carnitas que carne te piden regularmente es el chamorro la costilla porque es carne que es muy rica hay gente que no le gusta tanto la grasa como yo yo pedí más y cuál es la tía favorita chamorro bien otra pregunta importante cuál es el precio de que tengo tenemos en sí de tres precios todas son del mismo tamaño ahora sí que lo que me harías la carne y el queso ok 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 la más cara 130 lleva doble capa de queso y medio kilo de carne y la pregunta más importante de todas donde estamos ubicados como llegó aquí estamos entre avenida insurgentes y calle querétaro en la esquina hermano exacto y también estamos para poder este acción aquí al lado del metrobús sonora ok en toda la salida del metrobús sonora se bajan y donde hagan un gentillo reunido siendo feliz ahí es exacto gracias ya ir nos vemos y si vienen y rompen el reto avísenme que vengo yo y lo rompo ok muchachos de verdad la gordita está increíblemente buena ya escucharon la dirección dejo las redes sociales échenle el foco implicante verde que está de lujo y mañana nos vemos con otro vídeo que no sé qué va a ser y si no es el vídeo mañana nos vemos ahora más tarde yo soy david show así que suscríbete al canal y pasa lo increíble que antojándote con comida por chao